Presenta Círculo Católico, afiliate llamando al 1870. Arrancamos un nuevo bloque de Free Time TV y llegamos a esta bar FUNFUN para presenciar el lanzamiento de trías, producciones y eventos y lo disfrutamos acá en Free Time TV. ¡Gracias! Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar acá, gracias por participar del evento de hoy. La verdad que para nosotros es una emoción muy grande. Veníamos soñando con esto hace mucho tiempo y bueno, Martín es un chef excelente. Yo trabajo también en gastronomía hace muchos años y fusionamos nuestros conocimientos para alargar esta marca, súper personalizada y especializada en lo que es generar experiencias en el cliente y bueno, que se vayan con la idea de que vivieron algo distinto, algo especial y bueno, para eso estamos trabajando y estamos lanzando todo esto hoy. Tenemos la primicia de lo que van a ser los futuros eventos de trías, producciones y eventos, Miguel. ¿Por qué producciones y eventos? Porque no solo hacemos eventos privados para personas físicas, empresas, sino también que estamos produciendo nuestros eventos. Se vende una entrada donde hay una parte artística, una parte gastronómica y bueno, la idea es compartir de manera controlada por el momento sanitario que estamos viviendo y poder pasar un buen momento toda la gente que quiera. ¿Dónde la gente se va a poder enterar más acerca de trías? Y siempre a través de las redes es fundamental, tanto Facebook como Instagram, trías.uy y si no, a través de los teléfonos celulares 098-803-501 o... 094-310-909 Y después también tenemos el correo electrónico info.trias.com.uy Importante y destacar para resumir, cualquier persona que quiera realizar un evento o grupo o empresa ya puede empezar a contactarlos. Claro, por supuesto, de hecho ya hemos hecho y ya estamos con proyecciones a diciembre, ahora en breve ya arrancamos con los primeros eventos. Sí, tal cual, o sea, en realidad inauguramos hoy, pero ya tenemos varias consultas, así que bueno, es un placer estar así, o sea, ni siquiera empezamos, inauguramos hoy y ya tenemos varias cotizaciones y eventos que van a salir para noviembre y diciembre y todo, como decía Martín, en el formato COVID, respetando todas las reglamentaciones. Espero felices de este comienzo y bueno, que esté toda la gente compartiendo este momento con nosotros. Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas, penas pesan en el corazón Presentó Círculo Católico Afiliate llamando al 1870